Han montado una fiesta en casa de un pijazo Me parece extraño, nadie me ha invitado Habrá habido un error con las invitaciones Iré con mis colegas a ver lo que se cuece ¡Vaya fiesta! Menuda choza pa' una fiesta Hay piscina, hay de todo Hay guapitas y guaperas Creo que va a empezar la acción Hemos saltado la tapia Violao al segurata Le hemos robado la pipa ¡Viva la diversión! ¡Vaya fiesta! Nos hemos liado a tiros Han muerto todos los fijos Ahora el alma de la fiesta Somos yo y mis colegas Solo queda la comida Mil cadáveres y la prima Para acabar la velada ¡Nos cagamos en la piscina! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! ¡Vaya fiesta! Gracias por ver el video.